Radio Teletaxi Todo lo que adorna a la música Bueno, pues creo que Tiene que estar también elaborado Trabajado y que responda un poquito A lo que hay dentro A la música que hay dentro ¿Cuántas canciones lleva el disco? 10, lleva 10 canciones En esta ocasión han sido 10 porque es con orquesta sinfónica Y no son caras No son baratas Y además también lleva La letra de todas las canciones, el libro Sí, porque el libro está dedicado A autoras Y compositoras que han hecho Canciones maravillosas pero que muchas veces no sabemos Ni siquiera que las han hecho ellas Y tú has querido ponerlas en su sitio Sí, las he querido poner en su sitio Y entonces en el libro disco Pues hay espacio para contar Un poquito quiénes son Y también para enseñar su Su canción debidamente Sole, ¿tú crees también que Las mujeres en la música han estado también Marginadas? Sí, me consta que sí, ha sido así siempre La música clásica ha sido tremendo Me cuentan historias sobre, por ejemplo La hermana de Mozart Que tenía un talento extraordinario Le pedía a su padre que por favor Ella también quería estudiar armonía Y música más en profundidad Y su padre le dijo que era mujer Que no Ella no podía estudiar esas cosas Pero eso fue cambiando Evidentemente a nuestros días No ha llegado tanta Por lo menos en esta parte del mundo No es tan Tan dramática la cosa Pero sí que la mujer en la música Sobre todo la mujer autora Compositora La mujer con personalidad Y a lo mejor que no tenía La figura esperada Le ha costado llegar ¿Y tú lo que pretendes con este disco libro Es poner a la mujer en su sitio? Yo pretendo un poquito Hacer pedagogía Conocerlas a ellas Porque me parece que tienen Historias interesantes Y sobre todo canciones maravillosas Que se sepa que Chabuca Granda Hizo La flor de la canela Fina estampa Que recordemos a Maritrini Que está muy olvidada Y me parece que escribió Grandísimas canciones Que nos alimentaron A varias generaciones Pero aquí no Aquí suena con mucha frecuencia Bueno, aquí no Pero tú sabes que En el paisaje musical Maritrini ha pasado Muy a otro estadio No se acuerda mucho La gente de ella Y luego pues que reconozcamos A Eladia Blázquez Que fue la primera mujer Que se atrevió a hacer tangos Que es un mundo absolutamente En ese momento Era un mundo absolutamente masculino Y fue muy criticada por ello Y luego nos dejó canciones Como Corazón al sur O Honrar la vida Que son maravillosas ¿No? Escucho Los tienen todos Como fuera Es preciosa Ya le canta A quien le tiembla A la mujer que le tiembla A las manos Sí Ahora sí ya Con más frecuencia Y tal Pero antes no Bueno Yo creo que le canta En esta canción Al paso del tiempo ¿No? Y como se nos escurren Las cosas Y los amores Sobre todo Se nos escurren De las manos De hecho tú has creado También grandes canciones Tú eres una mujer de música Bueno Yo he intentado contribuir Haciendo alguna canción Algún texto Y he tenido la suerte De que De que La época sobre todo De presuntos Pues llegaran a mucha gente ¿No? Y además No es un disco Solo para mujeres españolas Sino latinoamericanas Y hombres del mundo Sí Es un disco Para gente Que le guste La buena música Porque yo creo Que aquí recopilamos Grandísimas autoras Que han hecho Música excelente Y encima Lo hacemos con arreglos De Iván Melon-Lewis Con la Orquesta Sinfónica De Bratislava O sea Es un auténtico lujo Poder presentar Un trabajo así Y unimos también Por supuesto Un poco El paisaje Musical Latino ¿No? Porque yo creo Que es algo Que tenemos que reconocer Y valorar Porque nos une Una cultura musical Grandísima A un montón De países Y parece que Que estando Separados Cada uno Por nuestra cuenta Pues no No tiene El valor suficiente Yo creo Que la música latina Tiene un grandísimo valor ¿Te sientes bien Cantando La flor de la canela? Hombre Me siento Maravillosamente Porque me acuerdo De mi gran maestra Mario Dolores Fradera A quien he dedicado El disco ¿Te será fácil Defenderlo en directo Este disco? Sí Vamos a tener Varios formatos Porque tocar Con orquesta sinfónica Que es lo que Tocaría No parece demasiado fácil Pero lo vamos a seguir Intentando Y tenemos varios formatos Ni fácil Ni barato Exactamente Ni fácil Ni barato Pero bueno Vamos a seguir Algunos Nos daremos el lujo De hacer algunos Seguro Seguro Y este En solitario Tu disco ¿Número cuánto? En solitario Es el noveno Y en En mi carrera Es el veinte Madre mía Madre mía ¿Cómo ha pasado el tiempo? Dios mío Cómo pesa todo Ya Eres solo Una corredora De fondo Y además Sigues abriendo camino Que es muy bonito Bueno Yo sigo Haciendo Música Que es un privilegio Y Intentando que cada proyecto Aporte algo Más ¿No? El anterior disco Iba dedicado a hombres El anterior disco Estaba rodeada de hombres Se llamaban Los hombres sensibles Y me acompañaban Víctor Manuel David María Dani Martín Miquel Erenchu Antonio Carmona Siempre se me olvidan Porque eran un montón Carlos Goñi Sí Con ellos Sí Fueron maravillosos Conmigo Y eran un poco Significar también Las voces De los hombres Más sensibles Que yo he hecho A veces de menos Cuando pasan Según qué cosas ¿No? Y decirles Venga va Hablad más alto Que nosotras las mujeres Necesitamos Que nos acompañéis En esto Y al fin pensaste Las mujeres también cuentan De eso lo llevo pensando Hace mucho tiempo Un disco como Mujeres de Música Yo lo llevo pensando Hace muchos años Y este era el momento De hacerlo Y mira Me parece que Nos ha salido Una buena criatura ¿No? Sole Jiménez Reivindicando Mujeres De Música Qué bonito Ese es un tema Precioso Bueno Están muy bien elegidos ¿Quién te ha ayudado A hacer la selección? Nadie ¿Tú te lo has hecho? Sí Sí, sí, sí Bueno, yo creo A ver Ahí pone Sole Jiménez Yo tengo que estar En todos los procesos Y ser un poco El motor Que mueva Esta pequeña rueda ¿No? Que yo muevo Y sí He sido yo Luego he tenido Ayuda Por supuesto Para la orquestación Me ha ayudado Sobre todo Iba Melonlegu Que es el director musical Del disco Y me viene Acompañando muchos años Y Vicente Sabate Que ha estado en la producción También Y hay otros arreglistas Músicos Pero vamos El origen de todo Tiene que ser mío Entiendo que tiene que ser así También en tu grupo En los directos Participan también mujeres Ahora voy a Tener la oportunidad De hacer Conciertos con ellas Tengo una pianista Que se llama Lucía Rey Que es granadina Maravillosa Y también vamos a estar Acompañadas Por Cecilia Perkovich Que es una violinista Muy buena también Entonces El pequeño trío Lo vamos a defender Tres mujeres Luego en la banda Ya hay chicos y chicas Hoy si me permites Hoy voy a estar Pero con un chico En la FNAC A las 7 de la tarde Presentando alguna De las canciones Y firmando discos Y firmando discos Me acompañará Iván Febrián Que es el guitarrista De nuestra banda ¿Te gustas? ¿Disfrutas? También haciendo eso Sí, muchísimo Directamente De tú a tú Con la gente Sí Porque Hacer un disco Es una cuestión De un grupo de gente Pero que estamos Muy solos En ese sentido No tenemos el feedback Lo que puede pensar La gente de fuera Entonces Las primeras reacciones Para mí son muy importantes La gente que ha escuchado Un poco el disco Desde el 1 de marzo Que salió Que estamos hoy ¿A cuánto estamos hoy? A 5 Pues eso Estos 5 días La gente que ha podido escucharlo Pues a mí me interesa muchísimo Saber Qué opinan ¿Cómo les llega esto? Ahora ha sido la canción Que más te ha costado adaptar De todas estas Han sido bastante fáciles Todas La verdad Sí La del pescador Se nos hizo un poquito A ver Como Que enfoque Ha quedado bonita Lo ha hecho el arreglo Una arreglista Que se llama Nerea Alberdi Una chiquilla La verdad Muy jovencita Pero ha hecho un arreglo Extraordinario O sea Que estamos muy contentos Pero sí Fue una de las canciones Que era un poco Pero el resto Es que son canciones fáciles De interpretar Y de arreglar Mujeres de música ¿Crees que darían Las mujeres de música Para hacer varios discos? Sí Nada más Estas autoras Que visitamos aquí Que ninguna de ellas Es flor de un día Tanto las que ya no están Con nosotros Como las que están Como Natalia Lafourcade O Rosalén Que son incluso Más jóvenes que yo Son gente que tiene Mucho que decir Que está diciendo Mucho y alto Y con una personalidad Muy grande Sí, sí, sí Estoy convencida Y luego si abrimos El pastel Al mundo anglosajón Al mundo de Francia Italia Hay muchísimas Muchísimas autoras Increíbles ¿No? ¿Sueles equivocarte Muchas veces? Sí, claro Gracias a eso aprendo ¿Y pides perdón? Sí ¿Quitas la piedra O la dejas Para la próxima vez Volver a tropezar en ella? A veces se ve Que no lo quito Porque vuelvo a caer ¿No? Tú eres una cantante De distancia corta Sí Yo creo que sí Y eso me gusta Oye ¿Y por qué fue Que te prohibieron Cantar en el Palo De la Música de Valencia? ¿Qué pasó? No, no es que me prohibieran Es que no No me metían Nunca En la programación Siempre te decían Que estaba completo ¿No? Sí ¿Y por qué fue aquello? Pues por cuestiones Que la gente Cuando no piensas Como ellos Pues no No te quieren ¿No? Ya esto A ti Porque no saben Que a ti te da igual 8 que 80 Hombre, a mí Igual Igual no me da Pero yo Yo creo que Yo tengo el derecho De ser persona Y pensar lo que quiera ¿No? No sé ¿Cuándo estarás Con este Mujeres de Música En Barcelona? Ojalá Estemos pronto No lo sé El jueves Tocamos en Toledo La semana que viene En Santander Y están No paran de salir Cositas Pero en Barcelona A ver si venimos pronto Y ojalá que Tengamos la suerte De venir con orquesta ¿No? Pero aquí te sientes querida En Barcelona Sí, me siento querida Con la gente Que sí, sí, sí La verdad es que sí ¿Y cómo llevas Los de ser Amas de casa Madre Cantante Todas esas cositas Bueno, pues ya llevo Tanto tiempo en ello Que estoy acostumbrada Lo que pasa es que Bueno, ahora mis hijos Ya son más mayores Y tal Estoy muy volcada En mi profesión Pero aún así Pues es como Como hacer malabarismos Lo sabrán muchas mujeres Que nos están oyendo ¿No? ¿Y de tu padre Que heredaste? De mi padre He heredado Yo creo que La cabezonería Y el Y saber cantar También como Sé cantar No te olvides de vivir No te olvides de vivir Que la vida pasa volando Sí, eso me lo digo Todos los días Me olvido un poco, sí No me olvido de trabajar Pero de vivir Es verdad ¿Y te gusta ir Presentando el disco Por ahí Filmando ejemplares O es algo que Sí, sí Lo hicimos La semana pasada en Valencia Esta es la semana Que lo hacemos aquí Estaremos en Madrid también Bajaremos a Alicante Y a Murcia O sea que sí, sí Sí, me gusta Me gusta ¿Ya te han dicho Algo del disco Que te haya gustado De forma especial? La verdad es que Me están llegando Impresiones De gente A la que A la que Admiro Porque son muy buenos músicos Sobre todo Los compañeros Que no han participado Pero que sí De alguna manera Están cerca Y a todos Les está encantando El disco Y estoy muy contenta La verdad Todas las impresiones Que me llegan Son más positivas De lo que yo esperaba Qué bueno Y qué bonito Mujeres de música Soles Jiménez Su nuevo disco Hoy filmándolo En la FENAC Sí Y cantándolo Un poquito Y cantando Un poquito Sí Muchísimas felicidades Por tu disco Por ser como eres Muchas gracias Por querernos Te deseamos Muchos saludos Y muchas suertes Igualmente Y muchos éxitos Y que los veas Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Por siempre Que eran las riendas Cuando una noche De amor Desesperados Caigamos juntos Y enredados La alfombra